El diagnóstico para detectar el virus de la gripe AH1N1 podrá hacerse fuera de Lima, anunció el ministro de Salud Oscar Ugarte, quien indicó que la descentralización del servicio empezará en los departamentos de Cusco, Arequipa y La Libertad. En tres semanas, las pruebas de detección de influenza AH1N1 no solo se realizarán en la capital a través del Laboratorio de Instituto Nacional de Salud, también en los departamentos de La Libertad, Cusco y Arequipa, quienes gozan de mayor flujo de turistas. Así lo confirmó el ministro de Salud Oscar Ugarte Villuz, quien refirió que su sector inició el proceso de adquisición de equipos y capacitación al personal para el fin. Está pensándose en descentralizar, lamentablemente como este es un virus nuevo y es una metodología nueva, se ha tenido que concentrar ahora en el Instituto Nacional de Salud, que es el único instituto que tiene esa capacidad, porque además tiene los equipos necesarios para hacer los diagnósticos con toda calidad. Sin embargo, esto se va a descentralizar. Durante su visita a nuestra ciudad, Ugarte Villuz precisó que todas las regiones del Perú estarían en capacidad de detectar pruebas de la nueva influenza. Asimismo, reconoció que algunos trabajadores del MinSA se equivocaron al diagnosticar a dos estudiantes gemelas con la gripe H1N1. Ahí ha habido obviamente un error que nosotros hemos inmediatamente rectificado, porque aparentemente la persona, el médico, en fin, el personal que atendió a esos casos, les dio a entender que estaban ya confirmados que eran pacientes que portaban el virus de influenza H1N1 y nadie lo puede hacer simplemente con un diagnóstico, con un examen clínico. Y obviamente vamos a hacer la observación disciplinaria al personal que hizo un maltrato. Entre tanto, adelantó que viajará a Cusco y Puno para supervisar los recursos enviados por el fenómeno de friaje, que ya ha dejado 133 defunciones en los cinco últimos meses. Vamos a estar en Puno y Cusco, en las provincias altas, en las zonas donde se está presentando estos fenómenos de friaje y donde se han producido lamentablemente entre enero y la fecha los principales decesos de niños menores de cinco años por infección respiratoria o neumonía. El titular nacional de salud entregó dos ambulancias urbanas tipo 3 completamente equipadas a los hospitales Belén y regional. Las modernas unidades, que reemplazarán a ambulancias de 22 y 32 años de antigüedad, cuentan con ventilador mecánico, electrocardiógrafo, bomba de infusión, entre otros, y forman parte de un lote de 10 ambulancias destinadas a la región y que se complementarán con ambulancias rurales.